¿Qué onda recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, y el día de hoy les traigo una idea de cómo hacer un horario de clases de Hello Kitty, que me han pedido mucho. Para esto tomo mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-abrego. Y comienzo tomando una hoja blanca. Aquí con un lápiz escribo horario. Con un marcador negro permanente de punta fina, hago las letras con grosor. ¡Suscríbete al canal! Les hago un doble contorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Borro el lápiz. Abajo con negro escribo D. Y a un lado clases con marcador rosa y falso lettering. Rellenó horario con verde limón. Con verde más oscuro, pinto la mitad superior de las letras para hacer como un degradado. ¡Suscríbete al canal! A clases le hago una sombra de líneas con negro. Y una sombra morada a la sombra. Ahí mismo, pero separado, dibujo un moño como el de Hello Kitty. Lo pinto con rojo. Lo pinto con rojo. Rosa. Una morada con diseño. Y esta autoadherible color café con cuadrícula. También pegó unos trozos de washi tape para decorar. Sobre este collage de papeles, pegó el horario de clases que hicimos antes. Y alrededor pegó estos recortes de los personajes de Hello Kitty que les dejo en mi página de Facebook. Aquí abajo les dejo el enlace. Abajo con los marcadores hago unas líneas onduladas de diferentes colores en los tonos que estamos usando. Aquí pegó a Keropi. Y dibujo unos corazones con un rotulador negro. Hago unos puntos alrededor de los corazones y de horario. Y listo, le damos vuelta a la libreta y aquí hacemos la tabla del horario. Yo la hago a mano para que se vea más orgánica, pero ustedes pueden usar regla. La cantidad de espacios para su tabla dependerá directamente de los horarios y materias que tengan ustedes asignadas. A cada espacio le hago una doble línea. ¡Suscríbete al canal! Arriba hago igual unas líneas onduladas de diferentes colores. Y con los mismos colores relleno las columnas de la tabla, la columna de la hora y la fila del receso con rojo. La columna del lunes con verde. La del martes con morado. La del miércoles con rosa. La del jueves con verde. Y la del viernes con morado. En las líneas onduladas pego a My Melody. Pego el moño que hicimos antes. Dibujo unos corazones también. Puntos alrededor. Relleno el horario con las horas, días y materias. Música Y listo. El resultado es este. Música 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 Música